he let the rest of the game turn in exchange for a full pardon and a stack of bills I suggest you find Jeff play the good Samaritan won't be long before he takes you to what you need I 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 ¡Venga! ¡Venga! No creo que nos hemos conocido, pero yo soy un gran admirador de tu trabajo. Ah, me voy a hacer eso. ¡Oh, lo que has hecho! ¡El mejor descenso de tu vida! ¿Quieres hacerle un mejor? Llegué uno de sus bolsas. Traga con nosotros la vano en el aire. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos a dar siete shades a hell a día, mi amigo! Y ya veo que eres el tipo para ello. ¿Ves? Nos vamos a pagar visitas a mi lado. ¡Esto fue allí! ¡Esto fue allí! ¡Esto fue una gran admiración! ¡Están cerca de toda la ciudad! ¿No? Entonces, ahora... ¡Están cerca de toda la ciudad! ¡Suscríbete a tu consciencia, Atlas! ¡Y te lo veo! ¡Te lo prometo! ¡Suscríbete a tu consciencia! ¡Qué pedido! ¡Vamos a dejar el cuerpo en... ¡F***! No nos hemos dado cuenta de ese pequeño punto... ...es áptimo... ¡Ese áptimo! hasta ahí. Vale, vale, me encargas de ello, eso sí, eso. Vale, ¿qué era? Llévate uno de estos cuerpos. Que más rabia te dé, o de hecho lo puedes llevar así, si quieres. Incluso. Jugó a la gomba. Como quieras, te lo llevas puesto o te lo llevas con cuerda. Vale. Ahora sí, vuelta al ruedo, a seguir las vías, que es el camino más cortito. Estoy llevando a uno de mis hermanos, ¿sabes? Aunque hace de todo un pecho. A la madre sí que te deja sangre en el hombro. Sí. Yo creo que pillará en la indirecta. Lo puedo... Espérate, ¿lo puedo pillar yo así? Ventura. El cuerpo está muy atento. El cuerpo está muy atento. Vale. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Cada uno de ellos me ha quedado aquí. ¡Vamos! 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 ¡No me han matado el puto caballo! ¡Ve! ¡Está ahí! ¡Me han tumbado! ¡No me han matado! ¡No me han matado! ¡Pero estoy ahí heido aquí en el suelo! Ok Ok, vámonos No, no, no Después de esto habría que hacer un descansito en el campamento ¿Sabes? Tu descansito, yo ducha, yo también tengo que duchar aún Me parecía que tenía que ir al baño ese señor Sí, sí ¿Tú vas a hacer tus cosas? Sí Con mucha mierda Te saludo en vez de despedirme porque no decidiste despedida Que no, no lo voy a matar Buen día señor Proceda a matarlo Hola caballo Pues nada tío, mucha mierda Te bailo Perdón Perdón Y... Y cuando tengas relativamente pensado mínimomente lo del Dead Quest Me avisas Tenía peroncha a probarlo hoy Ah Pues... Ah Bueno Yo, yo no me voy a zafar la verdad Uff Pues... Avisaré Avisaré He pescado un novio Es una trucha Es una trucha Es un rover Es un rover Exacto Es un rover Y sabe perfectamente lo que hace un rover Ah Ha saltado la cuerda Sabes perfectamente lo que hace un rover Sabes perfectamente lo que hace un rover Uff Uff Que te agarre yo primero ¿Que te agarre? Sabes perfectamente lo que hace un rover ¡Un pez de un Magikar! ¡Hostia, hay un pez! ¡No! ¡Uf! ¡Magikar, Magikar, Magikar! Espérate, 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 espérate. Espera un segundo, ¿eh? ¡Hostia, vaya giro de caballero que tiene! A luchar, a pelear. ¿Sabes que ahora lo puedes vender? Lo puedes coger y vender. Tengo un regalo para ti. ¡Hostia, pues vaya pescado! A ver, podemos hablarlo. ¡Bueno! Y así es como se termina un día de trabajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Morite! ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? ¿Sabes que así se gana el núcleo de vida? Matando gente, what the fuck? No, 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 no. O sea... Con cosas cuerpo a cuerpo. What the fuck? Claro, porque ganas resistencia cardiovascular. ¿Qué le voy a dar yo cardiovascular? La mejor... La mejor forma es pescando, de hecho. ¿Qué le voy a dar yo? ¿Qué le voy a dar yo? ¡Qué le voy a dar yo! ¡Qué le voy a dar yo! Voy a buscar amigo. Eh... ¿Está más bien por aquí? Lo tenía el caballo en los pies, what the fuck. No sé cómo llegó ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo ha ganado! ¡Eres una mosca! ¡Eres una mosca! ¡Ah! ¿Cómo que ha salto a mí? ¡A Friens! ¡Friens! ¿O no Friens? ¡Esos no son Friens, eh! ¡Ah! ¡Gorro! Te está sangrando la pierna, así como dato. Pues nada, tío. Un placer. No... ¡No! No, pues que mierda que viene. ¡Eh! 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 ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Ah! Vale, voy a cogerlo. ¡Claro! ¡Pero solo, eh! ¡Ah! ¡Eh bueno! ¡Pero, tío! ¡Adiósito! ¡Chao, chao! Va, y cae una paloma ¿Te imaginas? Eh, pues a mí una vez me pasó Pues mucha mierda, tío Lo mismo, tío Chao, chao Chao, chao Ay 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 Yo es que estaba viendo un café Mientras tanto Estabas con un cafecito Sí A tope con un cafecito A toce A toce, exacto A coffee con cafelito Ay, me queda súper poco Para descargar ya el Apex Lleva el 84% A tope A tope con Steam El escalope Exacto Te has quedado solo ¿Eh? Te has quedado solo en el GTA Sí, en el Roto Sobre todo Sobre todo en el GTA Bueno, te iba a decir De noche te pones a jugar un poco al GTA Vale Es que siempre te lo digo Y nunca lo hacemos Ya Pero por mí no será Desde luego I know I know O sea, sé que no es por ti Yo te hablaría De tu partida Pero es que Me va súper cortado El directo Así que no No puedo verlo Ah, no No te rayes Lo voy a ver desde el móvil Así No estoy haciendo nada relevante O sea, mientras estábamos hablando de gilipolleces varios Estábamos Haciendo misiones Ahora estás Montando en caballo Sí No Estoy con Brownie Estoy con Brownie Perdónme usted Bueno, esta es Es verdad O sea ¿Qué falta de respeto? Brownie de café con leche Capitán de las sardinillas Salmones primero Me lo tengo que apuntar Es que ya somos amigos Con lo cual para mí es Brownie Brownie de café con leche Capitán de las sardinillas Salmones primero ¿Qué cojones? Me respetas a Brownie ¿Qué cojones? ¿Qué? Mira La explosión esa ¿Qué mierda? Eso, ¿no? ¿Por qué hay explosiones ahí? Eso es lo que voy a ver Aunque daré por el hecho que es un mother Pero Ah Pero Pero mira eso Está guapísimo Está pasando aquí Vale, 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 vale ¿Está pasando por aquí? Aquí es Mira eso Ya es loquísimo Aquí Le voy a poner el modo defensivo Por si acaso Mira eso O sea Que Para mí estos son fuegos artificiales Sí Tiene toda la tinta Es la explosión De la dinamita Eso sí Esto para Alguien que no tenga Una buena gráfica Cuidado, ¿sabes? Le rompe el ordenador Le hace el ordenador ¡Ja! ¡A tu casa! Adoro me... Es que hipnotiza Hombre, es simple Vale Karen lo he visto Con el modo cinemático Y yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque hace boom boom El cielo Estamos en el show de Truman Ni me acabo de dar cuenta Estamos en el show de Robert Toda la vida de Robert era mentira Oh wow Nunca existió Robert realmente Robert era un sueño Para mucha gente sí No digo Todo lo que vivió Robert fue un sueño Bueno Engaja hasta el oficio ¿No? Sí ¡Ay, conejo! Bueno, en cierta forma Un poquito Los últimos dos roles Que he tenido con Robert Han sido un sueño Por eso O sea Los de zombies Sí Me da pena el pensar De lo que se había hablado A finales De Adictos No vaya a pasar Porque estaba tan guapo La idea La verdad Una pena Una pena ¡Ay! 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 No sé qué jugar ahora La verdad Voy a ver Aquí tengo descargado La biblioteca Ya sé que voy a jugar ¿Qué vas a jugar? No Porque Iba a jugar a una cosa Pero es que no Me aburre Solo de pensarlo Entonces ¿Para qué lo tienes instalado? Porque Me conozco Y no quiero desinstalarlo Porque Es como Que me aburre Pero Tampoco Quiero desinstalarlo Yo Yo En cuanto me aburrí Del downer Fuera Yo Lo voy a desinstalar Pero es que Uff Me da perezo Me dejó un solitario Mientras Se instala Venga La biblioteca Confiable Tengo un vicio Al puto solitario Lobo De verdad No entiendo Por qué Eh Ok ¿Qué pasa? Eh Se ha bugueado La pantalla Que lo flipas ¿Por? Eh Porque en medio Tengo lo de Comprobación De estado De salud Del ordenador Súper Bugueadísimo Ah O sea Que no se va Y es que Está ahí Flotando Flotando Hola Estel Hola Estel ¿Qué pasó? Nada Creo Ha pasado No ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Ha pasado algo? Espera Yo voy a hacer una cosa Voy a Bueno, ahora Vale Ah, porque iba a estar hasta la 5 Y eso a la 5 Vale Fuego Hijo de la gran puta No , no ¡Gracias! Por su normal O sea Me siguió En septiembre Del año pasado Y es un cheater ¿Vale? Porque entró y solo dijo Hola, ¿me ayudas a duplicar? Y ahora viene Así No mi cielo No mi cielo Te lo juro ¿Qué pasa? Volví Hola Te dijo Duplicar En plan Duplicar En la red Que va Eso fue Los únicos directos Que hice GTA Online Este es De los que entró En esa época Y dijo Duplicar Duplicar ¿Qué? Coño Pues coches Ah El que no tiene coches El que no tiene coches Pero no A ver No funciona No funciona así Paula Quien tiene que tener coches Es el otro No El que ayuda Ah ya Hay que decir Al que no le interesan Los coches Pero por qué Pero por qué Vais por esa gilipollez Que no Que soy anti-cheater Que la gente Que hace trucos Y hace trampas Me come la polla Ya No es que no me interesen Los coches Me gustan los coches Pero la gente Que hace trucos Son unos hijos De la gran puta O sea Y cualquier cheater Que venga aquí A encima Decir tal Pues se va a ir Con un palazo En la boca Mejor dicho Espadazo Espadazo Pulata Espadazo Mejor ¿Cuál es el símbolo De moderación? Ah ¿Cuál es el símbolo?